Hola, bienvenidos. En el programa de hoy charlamos con Enrique Hidalgo, el joven que desde los 3 años practica natación. Enrique se presenta en el Mateur y confiesa la ansiedad por volver a la pileta. Me llamo Enrique Hidalgo, practico natación, tengo 16 años, pertenezco al equipo AST, la pileta Aquatic Center, entrenamos con nuestra entrenadora que es Silvia Maldonado. Empecé a nadar yo a los 3 años con el jardín y a los 4 años empecé ya por mi cuenta. A los 6 años me empecé a competir y a los 12 años me federé. Para mí la natación significa mucho porque es como la pileta para mí es mi segunda casa. También significa amistad porque la mayoría de mis amigos son de ahí, muchos valores también y diversión porque siento que si no lo disfrutás y te divertís ahí, no vale la pena. Cuando vuelvo a entrenar todavía no preparo nada porque no sé bien todavía cuándo voy a volver, pero tengo bien claro que voy a volver al 100% a darlo todo los primeros días. La verdad que muy enfocada porque todo este tiempo me ha servido una banda. Después de varios años de intentos e incluyendo algunas frustraciones, Enrique consiguió estar en un podio de celebración en natación. Sus sensaciones. El duro deportivo que para mí significó mucho fue el primer podio a nivel nacional que fue el año pasado, en el cual yo llevo ya varios años sin poder meterme en un nacional, entrando muy cerca, o sea, cuarto o quinto puesto siempre, o descalificado por errores. Y bueno, el año pasado, en el verano, logré entrar al podio. Fue emocionante porque quedé tercero y quedé empatado. O sea, ahí, anécdotas divertidas tengo, tengo un millón, o sea, yo creo que en todos los torneos me despierto. Y más cuando voy con mis amigos y, qué sé yo, en las habitaciones es todo chistoso, o sea, no... Finalmente, el joven confiesa quienes lo motivan, además de su propia familia, personajes con los que disfruta mucho tiempo. Para mí, mi referente no te puedo nombrar uno así, no decirte una sola persona, no. Para mí, mi referente son un montón de gente, porque te puedo decir que a mí me motiva una banda, mis amigos, mis compañeros de entrenamiento, mi entrenadora, mis familiares. Es como que los seres queridos para mí son mi motivación y prácticamente, qué sé yo, es lo que más me ayuda a mí y cuando voy a largar una carrera, la última persona que antes de largar pienso es en mi familia y en mis amigos. Sí te puedo decir que lo veo como alguien muy importante y a uso, es el Gonza, Gonza Telechea, que entrena conmigo y, como dije recién, mis compañeros de entrenamiento me motivan. Bueno, él es uno de mis compañeros y la verdad que sí, me motiva una banda a entrenar con él y al igual que entrenar con los Vargas o con ya mis amigos, porque siento que a veces entrenando solo o entrenando a hacer acá la rutina en mi casa, no sé, es como que se los extraño un montonazo. Gracias. 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 Gracias.